Deja que te cuente un cuento, y este sí se pasó de perturbado y de enfermo, no deja de sorprenderme. Quiero decirles que estos cuentos no es que yo los esté cambiando, son las historias originales como fueron escritas, que después Disney hizo infantiles, muy bonitas, muy dulces, muy aptas para todo el mundo, pero las originales también enfermitas. Por ejemplo, esta está basada en Las aventuras de Pinocho, de Carlo Collodi, que él quería representar como la Italia del siglo XIX y hacer algo un poquito más oscuro con Gepetto, que era una persona que apenas tenía dinero para sobrevivir. Y todo esto se trata de que a Gepetto, para empezar, le dan un pedazo de madera, se la regalan para que él pueda hacer lo que quiera con ella. Pero resulta que este pedazo de madera no era cualquier madera, porque era una madera parlante. Entonces él dice, ¿qué voy a hacer con esta madera? Y la madera empieza a hablar. Le dice, no, mijito, nada de que una pata de una mesa ni nada por el estilo. A mí me tienes que hacer chido, me tienes que hacer algo especial, porque no voy a andar ahí nomás sosteniendo los frijoles de todas las personas. Entonces él dice, bueno, lo voy a echar ganitas y empieza a transformarlo hasta que lo hace un niño. Así exactamente, pero es muy diferente a cómo se ve en la caricatura, porque es como muy largo, muy flaco, este, sí, como medio narizón. De hecho yo lo veo como medio adolescente, ni siquiera lo veo como tan niño. Parece un poco como Peter Languila, es como más o menos lo está narrando este pinocho, que van a ver cómo nos va a caer de bien este muchacho. Entonces, ya que lo hace niño, es un asco este niño. Lo primero que hace es le da una patada a Gepetto en la nariz, lo hace enojar, le quita el peluquín, se empieza a burlar de él, sí, ese pinocho dulce no tiene nada que ver con este, y Gepetto se enoja, se enoja cañón, este, se están a punto de pelear, de hecho, sale Gepetto detrás de Pinocho, y Pinocho, ay, me quiere lastimar, me quiere lastimar, y Gepetto termina en prisión. Ay, qué manera de iniciar esta relación tan tóxica, y sí, Gepetto termina en prisión, y el Pinocho bien contento dice, ahora sí, estoy solito, voy a hacer lo que me dé mi gana, y en eso, ¿qué creen? Llega el grillo, llega el grillo que es su conciencia, le dice, Pinocho, por el amor de Dios, quiero que pienses las cosas bien, estás haciendo mal, debes de cambiar, debes de mejorar, y Pinocho agarra un martillo y... Mato al grillito, mato a mi pegrillo, agarra el martillo y me le da matar el lirón, este, qué mal, no puede ser. Entonces, pues bueno, ya, el inútil no sabía hacer nada, no sabía hacer de comer, tenía frío, no sabía dónde estaba la ropa, no sabía cómo taparse, y lo único que alcanza a hacer es dormirse frente a una brasa calientita, que ay, qué calientita, qué calientita está, pero qué bárbaro, qué calientita, y le empieza a quemar las patas, y empieza a arderle todas las patas, se queda dormido, poco a poco se va quemando, hasta que de repente llega Gepetto, que ya sale de la cárcel, y se lo encuentra este sin patas ahí, mocho hasta la rodilla, y por favor, ya me voy a portar bien, te lo prometo, te lo prometo, es más, hasta voy a la escuela, es más, voy a ser químico-farmacobiólogo con especialidad en secretaría bilingüe electrodoméstica, y algo así por el estilo. Entonces Gepetto así, pues corazón de pollo, el señor dice, ok, va, pues es mi hijo finalmente, yo lo hice. Te voy a hacer tus patas nuevas, te voy a arreglar, te voy a dejar como nuevo a cambio de que tú vayas a la escuela. Gepetto, como tantos padres de familia, dice, al fin mi hijo va a tener un sentido en la vida, va a ser algo bueno, me va a llenar de orgullo, va a tener muchos títulos, no tengo dinero para mandarlo, entonces va, vende un chaleco, que es lo único que tenía, y le compra el libro, dice, por los hijos lo que sea. Le voy a dar su chaleco a este muchacho, le voy a dar su libro, perdón, vendo mi chaleco, ya está todo listo, viene orgulloso, y Pinocho se va con su libro. Y ve un show de marionetas, y dice, libro o show de marionetas, no, pues le gustaba la farándula, ya sabemos, cuando a alguien le gusta la farándula, ya valió, tantos casos que hay, pues vende el libro. Y se meta el show de marionetas y el alma de la fiesta, porque como todo buen baquetón sabe cómo hacerse el alma de la fiesta y termina bailando y divirtiéndose y demás, y haciendo un show, y que se enoja el dueño del show este de marionetas, se enoja muy, muy mal, y decide que quiere asarlo, así es, como cabrito. Dice, este lo voy a asar, lo voy a quemar, ya me tiene harto, me está poniendo el desorden de las otras marionetas, no puede ser. Pero no, por favor, mira, déjame, yo ve qué bien bailo y qué bonito, y la gente empieza, eh, eh, Pinocho, Pinocho, y Pinocho duro, y dale, eh, eh. Y dice, ok, va, ya, quédate a hacer el show, estás funcionando, necesito un muñecote y bolero, y tú puedes ser la opción. Entonces Pinocho baila, se va muy bien, y se gana sus buenas monedas, le da sus monedas, y dice, ahora sí, emprendedor, ¿para qué voy a la escuela si yo soy millonario? Ya estoy muy feliz de hacer todo eso. Pero, ¿qué pasa? Pues, amigotes, malas influencias, decías ser amigo de un zorro y de un gato. No entiendo este mundo raro, pero estás amigo de un zorro y de un gato, y le dicen, ¿sabes qué? Yo te ofrezco un buen business. ¿Por qué con ese dinero no vamos? Y hay un monte ahí a lo lejos donde siembras el dinero, crece, tú no haces nada, y únicamente ganas dinero, y con eso fiesta, pachanga y demás. ¿Cuánta gente conocemos así, verdad? Piensen, piensen, piensen. Y él dice, no, pues claro, ¿para qué trabajar? ¿Qué es eso? Yo voy por el dinero, siembro mi dinerito, y a gusto me la voy pasando. Digo que voy a la escuela, y con esa lana me la paso de pachanga. Vamos a celebrar todo lo que vamos a ganar de una vez. Se va de farra con ellos dos, llega a la cuenta, él dice, yo pago, yo pago con todos mis moneditas que hice ahorita, que al cabo voy a ser millonario con lo del árbol y con lo del dinero, y pierda todo el dinero. Casi todo el dinero. Termina perdiendo el dinero, un mal negocio de los baquetones, pero dice, no, o sea, yo tengo que recuperarlo, estos compadre no se fueron, la borrachera no sé qué les hizo. Voy a ir al cerro ese, me dijeron que estaba por allá. Ahora llego, lo siembro y ya, millonario, repartiendo la lana. Y que va en el camino y que se encuentra dos maleantes y lo apuñalan. Lo empiezan a apuñalar para quitarle el dinero, se lo quitan, pero al ver que no pueden apuñalarlo, porque pues hashtag soy de madera, no pueden, no pueden, no pueden, pues lo terminan horcando, lo terminan poniendo en un árbol así como medio horcado, ahí ya sin esperanzas de nada, para que se fuera echando a perder, la humedad o de cualquier manera que se quedara ahí, hasta que, ¿qué creen? Llegó el Hada Azul. Esto originalmente iba a ser el final, ¿eh? El autor quería que este fuera el final, para que vean qué lindura, pero le dijeron, oye, no, no, mijo, o sea, como este no puede ser el final, tiene que estar cambiando, tiene que ser un final bonito, no puede estar, ok, va, déjame, revivo a este mono. Y ahí es donde inventa el Hada Azul. Llega el Hada Azul y le dice, ¿sabes qué? Yo vengo a ayudarte, por favor. Y le dice Pinocho, ay, muchas gracias por ayudarme, es que yo bien inocente, pobrecito de mí, este, me roba. Y le echa la primera mentira y pum, la nariz le empieza a crecer. Le creció la nariz con el Hada. ¿Quién sería esa Hada y por qué le creció la nariz? Cada quien saque sus conclusiones. Entonces, bueno, ya, no, yo voy a estar muy bien, ya me crecé la nariz, ya con la nariz crecida, Beto, a saber lo que puedo hacer. Entonces, déjame, me voy de pachanga otra vez, déjame, me voy de pari, ya me siento muy adulto y otra vez se encuentra con sus amigotes. El zorro este y las malas influencias, dirían. Y le dicen, ¿sabes qué? Ahora sí te vamos a llevar al cerro. Ay, ahora sí, emprendedor, luchón, con ese dinero que no se le deja dinero porque, pues, le vuelven a robar todo. Le vuelven a robar todo a Pinocho otra vez y se queda otra vez sin nada absolutamente. Entonces, le dicen, ¿sabes qué? Ahora sí, ya soy un adulto, voy a hacer las cosas bien. Va a denunciar para que los metan en la cárcel y el que termina en la cárcel es él. No sé si era Italia, según decían aquí, porque parece muy parecido acá a CEDEM. Pero bueno, ya no voy a decir. Termina en el bote por un ratito. Entonces, de repente, cuando está en la cárcel, esperando a que lo saquen, porque no sé por qué lo enterraron, llega una paloma. Y la paloma le dice, ¿sabes qué? Gepeto ya no está porque se fue a buscarte, se agarró una lancha, se fue al mar y ve tú a saber dónde está Gepeto. Y está así de, uy, ¿ahora qué voy a hacer? O sea, ya no tengo a Gepeto, entonces déjame, voy a buscarlo, porque ¿quién me va a mantener? No es que lo quiera mucho, pero ¿quién me va a mantener? Entonces, va, termina buscándolo como flota, pues no hay ningún problema, y llega a una isla donde, ¿qué creen? En esa isla le dicen que si quiere comer, tiene que trabajar. ¿Cómo? ¿Trabajar yo, que soy un nini, bajo ninguna circunstancia? Yo aquí no voy a trabajar, me voy a ofender, prefiero la muerte, se avienta el mar, así ya, me avienta el mar, no me importa que pase completamente nada. Y cuando ella dice, que sea lo que tenga que ser, lo pesca un pescador, valga la redundancia, lo pescan, y sale Pinocho y dice, ah, ya me salvaron, y dice, no, 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 yo te pesqué, pensé que eras un huachinango, yo era como huachinango, te voy a freír, te voy a freír y te voy a comer, y qué rico, vas a ver como a maderitas ahumadas y demás, otra vez están a punto de comérselo, y un perrito lo salva. Un perrito, este, mira, la gente así desgraciada tiene mucha suerte, se los juro que no es mentira lo que les estoy diciendo. Así va el cuento, de neta, de neta, de neta. Pues bueno, ya regresa el hada otra vez, lo vuelve a salvar, promete cambiar, que por favor, que voy a hacer todo, y el hada le vuelve a creer, esa hada le vuelve a creer, que no hacen los padres por los hijos, por favor, y estos hijos de verdad, ay, osito santo. Bueno, bueno, resulta que ya cuando dice, ya, ahora se me va a portar bien, la mala junta, otra vez llegan los amigos, le dicen, ¿sabes qué? Pues hay una isla aquí cerquita, donde, y mujeres, y trago, y todo, y está bien divertido, y vamos, pues vamos, total, nuestra jepeto, y el hada ya está por allá, sabe dónde, capaz que se está durmiendo, vamos a esta isla, y te, 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 y con todo lo que quería, estaba ahí servido de más, hasta que se queda dormido y amanece, y era un burro, era un burro, así, un animal, un burro, que dice, llora, uy, uy, ¿qué voy a hacer? y no sé qué tanto de más, y agarra el señor y dice, yo me dedico a vender burros, y termina vendiendo los burros a un circo, lo vende a un circo, donde le dicen, a ver mijito, tú vas a tener que brincar un aro con fuego, para que pueda seguirte dándole al alfalfa, y quería reclamar, y no podía porque era un burro, entonces cuando estaba ya a punto en el circo, haciendo todo ese show, ve entre el público al hada azul, y dice, ay, ahí está mi, mi bruta esta que siempre me ayuda, y le empieza a gritar, le quiere decir, hada soy yo, soy Pinocho, pero nomás rebuznaba y rebuznaba, y el hada no entiende y se va, y este perturbado se pone muy mal, hasta que se le friega una pata, se le friega una pata, y el del circo dice, a mí este ya no me sirve, ya no me sirve, yo no quiero este burro para nada, se lo va a vender a uno, que lo que quería era, voy a tener nada más, le vende el burro, para que con su piel pudiera hacer un tambor, entonces le vende el burro a este hombre, y este hombre, por qué no decide, porque en verdad no entiendo, quién está haciendo este cuento, y qué estaba tomando en el momento que lo hice, dice, ¿qué hago para quitarle la piel al burro? ah, ya sé, lo aviento al mar, avienta el burro al mar, se los juro, avienta el burro al mar, porque él piensa que los pescaditos, le van a quitar la piel, y que va a caer el puro hueso, y sí, efectivamente, quedan los puros huesos, de madera obviamente, porque hasta pinochos de madera, y cuando ya están los puros huesitos de madera, se lo traga un tiburón, se lo traga un tiburón, y resulta que adentro del tiburón, no era ballena, era un tiburón, se encuentra ya Jepeto, que los jugos gástricos no le hicieron nada, no lo mastigaban, este tiburón, háganme cuenta que tenía un penthouse de polanco, acá en la panza, creo que hasta elevador tenía, y pues ahí está con Pinocho, y Jepeto, y te quiero mucho, y ahora sí, ya me voy a portar bien, te lo prometo, se las ingenian, pues este era un malandro, yo creo que hasta tenía la llave, del hocico del tiburón, para salir, entonces logran salir del tiburón, y ya ve a Jepeto, y lo abraza, y qué creen, efectivamente, ahora sí cambia, decide, que va a ser un niño muy bueno, ay Diosito, qué bueno, casi como yo, bueno no tanto, pero qué bueno va a ser, y se convierte, en un niño, de verdad, qué bonito, fin, qué cuento, tan mamerto, la verdad me sorprende, no entiendo cómo Disney, de repente dijo, yo quiero hacer este cuento infantil, porque de hecho, acabo de ver la película de Pinocho, y no tiene nada que ver infantil, quiero pensar que la versión, que va a ser Guillermo del Toro, tiene mucho que ver con esto, que sí te habla de muchas historias, te habla de cómo la gente, que no hace nada, que no tiene vocación, que busca caminos fáciles, siempre termina haciendo las cosas mal, termina lastimando a su familia, se vuelven chantajistas, manipuladores, o sea, sí habla de muchas cosas, es un cuento muy interesante, desde una óptica más adulta, y para mí sí es mucho, las personas que quieren entrar al medio, lo que son capaces de hacer, para poderlo lograr, y cómo empiezan como a muchas, no todo el mundo, empiezan a eso, a no estar bien, ¿qué opinan ustedes de este cuento? Díganme qué les pareció, y si quieren que les siga contando cuentos, pues pónganme abajo, Poncho, síganos contando los verdaderos cuentos, los verdaderos, porque luego me dicen, ay, ¿por qué los distorsionan? No, no los distorsiono, así son los originales, y quiero que sepan, oigan, muchísimas gracias, por todo el apoyo, en verdad, este canal va creciendo, ustedes siempre están ahí, y eso me pone muy feliz, y me dan ganas de seguir trabajando, y hacer lo mejor para ustedes, cualquier duda o comentario, pónganlo aquí abajo de mi video, o síganme en mis redes sociales, Twitter, arroba Ponchote, Instagram, Ponchote Martínez, y TikTok, arroba Ponchote, muchísimas gracias, espero que les haya gustado este cuento, y hay otro que está bien perverso, se los juro, que es el de caperucita roja y el lobo, bien perverso, habla de la menstruación, con eso les digo todo, nomás para que se vayan dando una idea, si quieren que se los cuente, pues apoyen este, y pónganle, si quiero saber la caperucita, porque era la capa roja, yo se los cuento, no se preocupen, no van a tener que leerlo, así que muchísimas gracias, vean todo el contenido, si no han visto varias cosas, por favor apóyenme, que se vea todo, que se vea mucho, muchas gracias, que Dios los bendiga todititos, no nomás el uyuyuy, gracias, bye,